Bienvenidos a todos a la sesión del día de hoy. Vamos a ver Forefront para Microsoft X1010 y 2007. La idea es introducirnos un poco en el concepto de mensajería segura y luego vamos directamente a la herramienta para ver la consola, una consola muy interesante por las cosas que nos va a mostrar, las cosas que podemos configurar y la integración que tenemos con Forefront para lo que es servicios online, donde también podremos ajustar la consola y los servicios que tendremos en la nube para así proteger el correo electrónico. Bien, vamos a comenzar la sesión de hoy. La idea es tratar un poco la problemática del malware a nivel de correo electrónico y qué cosas deberíamos realizar o tener en cuenta para una correcta implementación de Forefront para Exchange. Vamos a ver que Microsoft tiene muchas herramientas para que tenga una implementación adecuada, ya que esta solución requiere de ciertos cuidados en su implementación para que después la plataforma funcione correctamente. Entonces vamos a ir tocando esos puntos y luego vamos a ir directamente a la consola. Un poco la agenda, problemática actual del correo, introducción a lo que es FPE, requerimiento de instalación para que los tengan en cuenta al momento de hacer un despliegue, algunas características de la solución, un Capacity Planning Tool que es interesante para que ustedes lo tengan al momento de implementar la solución, pero también es muy útil para aquellos que ya han hecho un deploy de la solución y por ahí quisieran mejorar su rendimiento, su performance, por lo tanto vamos a mencionar esta herramienta para aquellos que hoy ya también tienen en producción Forefront for Exchange. Y vamos a entrar en la consola y ver las opciones, incluso vamos a probar algunas cuestiones con correo electrónico. Bien, ¿Por qué es importante contar con una herramienta de solución de Gateway? Uno de los mayores problemas que tenemos hoy es que los usuarios desconocen el malware, el código malicioso y cada vez más abundante y cada vez se intentan de alguna manera técnicas o tácticas para poder robar información y para poder hacerse de información o directamente producir algún daño a una infraestructura. El servicio de transporte correo electrónico hoy es uno de los más usados para transmitir correos maliciosos, transmitir código malicioso usando el SMTP. Por lo tanto, es importante que ustedes, sabiendo que los usuarios desconocen este tipo de táctica para atentar contra la infraestructura, implementar algún tipo de solución para proteger la red y la infraestructura. Si hacemos un análisis rápido, hoy cada vez hay más víctimas de phishing. Yo les voy a mostrar un correo que recibimos el día viernes. Normalmente, entran 6, 7 correos de phishing a nuestro servidor de correo. Obviamente, el Forefront los detiene y los pone en cuarentena. Pero supongamos que una red X o una infraestructura no tuviera una solución de gateway para proteger su correo electrónico, ese mail llegaría al usuario, el usuario lo abriría, y ante un desconocimiento del tratamiento del correo electrónico, podría ser víctima de phishing. Por lo tanto, es uno de los elementos a tener en cuenta. La cantidad de spam para generar publicidad y tratar de cautivar a algún usuario es muy grande. Se está detectando mucho fraude a través de ventas inexistentes de servicios o sitios con mercadería e internet. O sea, hoy el correo electrónico es una manera de llegar al usuario final y tratar de aprovechar su desconocimiento ante ciertas situaciones en internet para vulnerar su equipo o vulnerarlo al usuario en sí mismo, decir, bueno, te mando este mail con un phishing y dame tus datos bancarios. Si hacemos un análisis a nivel global, vamos a ver casos de phishing que cada vez son más frecuentes y es una problemática que deben ser abordadas de manera muy interesante porque los usuarios de la compañía, muchos de ellos suelen tener a veces tarjetas de créditos corporativas y desconocen la configuración de tarjetas corporativas en la entidad bancaria. Yo soy Easy, le estoy mostrando un mail que recibimos el día viernes, lo dejé pasar por nuestro servidor de antispam y fíjense que es una entidad bancaria que dice que si no validamos nuestra identidad vamos a tener problemas con nuestra cuenta de correo electrónico. Si se fijan, tenemos allí una URL a donde deberíamos ingresar para que nos valide la entidad bancaria y nos pida el usuario en contraseña. Si acercamos el mouse, vamos a ver que no corresponde la entidad bancaria con el servidor donde nos está derivando. Este es un servidor que está publicado en un dominio de Brasil. y se supone que es un enrollment del banco al cual deberíamos estar asociado. Si se fijan, no coincide dónde viene a dónde deberíamos ir. Si de todas maneras hacemos clic en esa dirección, una de las cosas que nos gustó y llamó la atención fue que obviamente el Internet Program 9 nos bloqueó el sitio por ser un sitio reportado como sitio de phishing. Obviamente, si no tuviéramos solución de gateway, deberíamos validar que también nuestros usuarios tengan este tipo de protección. La idea hoy es entender por qué es importante tener una solución de protección a nivel de correo electrónico y no dejarnos o confiarnos únicamente en el Explorer. Si bien el browser bloqueó, recuerden que ustedes, si hacemos clic en más información, le puede permitir al usuario, si tiene los permisos suficientes, de ingresar de todas maneras a ese sitio. Por consiguiente, en un caso de phishing, se imaginan que en nuestra red tenemos más de 50 puestos de trabajo. Deberíamos verificar que todas las PCs estén ajustadas adecuadamente, que los usuarios no tengan permisos del administrador, no pueden desactivar las configuraciones del Internet Explorer, no pueden hacer caso omiso a los bloqueos y tampoco desactivar el artificial del Internet Explorer, que usen Internet Explorer como browser determinado y no nos usen otro browser. Por lo tanto, se nos va a empezar a complicar la administración y la gestión de nuestra infraestructura. ¿Cuál es la solución que planteamos? Bueno, tener una plataforma de seguridad del correo electrónico a nivel de Gateway, tener seguridad en lo que es navegación a nivel de Gateway, eso lo vamos a ver en otras sesiones con TMG, política ajustada de Active Directory para que el usuario no pueda modificar o cambiar la configuración del Internet Explorer y cambiar o crear políticas restrictivas a nivel de Active Directory para que use Internet Explorer y no nos cambie en el browser para que nosotros realmente las políticas que implementamos sean efectivas y no el usuario esté tratando de escabullir y tratar de salir por otro lado. Si bien el Internet Explorer es una herramienta que nos va a ayudar, siempre tenemos que pensar en soluciones a nivel de Gateway. Si pensamos en islas y pensamos en proteger únicamente los puestos de trabajo, vamos a tener un mayor costo de administración, mayor costo de monitoreo, por lo tanto, lo que implementemos a nivel de seguridad de Internet, a nivel de Gateway, nos va a proteger la red y va a ser más fácil poder gestionar, administrar y monitorear porque van a ser muy pocos los puntos a los cuales deberíamos revisar. A nivel global, como les hacía el comentario, hago un poco las estadísticas según el último report Security de Microsoft. Si ustedes se fijan, todo esto suele venir hoy en día como correo electrónico adentro de una compañía. Tenemos de venta de medicamentos, imágenes, o sea, el spam hoy en día trae todo este tipo de contenido y hoy el malware o el código malicioso viene disfrazado muchas veces no como un archivo adjunto sino como una imagen que después se termina bajando de un sitio web. Por lo tanto, es importante tener alguna herramienta que frene ese tipo de correo electrónico y permita que el usuario solamente reciba correo sano o que si recibe un correo infectado la infección ha sido parada a tiempo. Según el último report, casos de phishing a nivel mundial, se lo recomiendo para que revisen en todo caso el Microsoft Report Security tan interesante la información que tiene y para que ustedes tengan en cuenta lo que está sucediendo a nivel mundial. Evidentemente, si ustedes se fijan, son importantes los servidores que tienen publicaciones a Internet con información fraudulenta, intentando robar los datos crediticios de un usuario. Bien, vamos a introducirnos un poco entonces a lo que es Forex Front Protection 2010 y vamos a ver los tres pilares que hemos mencionado en algunas otras sesiones que protección integral, seguridad integrada y administración simplificada. Uno de los puntos en protección integral de lo más interesante en esta solución de Microsoft es la posibilidad de contar con más de un motor de detección. Vamos a ver los motores con que cuentan y cómo pueden configurar para que ellos se actualicen y cuáles son los motores que ustedes deberían utilizar y algunas recomendaciones sobre su uso. son muy pocas soluciones en el mercado que poseen más de un motor y en este caso Microsoft ha logrado unificar y concentrar ciertos motores que son líderes en el mercado para poder analizar los archivos que vienen al adjunto el mail que viene y analizar el cuerpo del mail para saber si no viene con algún código malicioso embebido. ¿Qué nos permite eso? Y que si un código logra pasar un motor que otro motor pueda analizarlo y volver a escanearlo. Una de las cosas también que podemos configurar es que si un motor ya lo detectó no sigue el escaneo con los otros motores para no impactar en la performance de la plataforma. Proporciona a nivel también integral tenemos la opción de múltiples capas de defensa. Recuerden que hoy esto lo podemos tener a nivel de ads transporte y el servidor de mail de mailbox como también lo podemos tener en la nube es decir que el mail desde que sale desde el emisor pasa por la nube y recién entra a nuestra compañía. Podemos liberar de carga al servidor de exchange y al forest front protection 2010 de nuestra compañía porque hemos parado parte del código malicioso en la nube en un servidor que está fuera de la compañía bloqueo por cierto tipo de adjuntos filtrado de contenidos filtrado de palabras vamos a ver algunas cositas pero podemos generar filtrados con varias opciones para proteger el correo electrónico seguridad integrada bueno maximiza la detección sin comprometida el rendimiento van a ver que vamos a hacer algunos análisis a nivel de performance por eso es importante que ustedes sigan algunos lineamientos que voy a mencionar a continuación de microsoft pero si el motor de for the front protection está bien ajustado para el servidor de exchange esto es totalmente transparente y no pega en su performance obviamente se integra con exchange server para optimizar la exploración para eso voy a usar el SAPI y donde hace referencia que proporciona un solo clic en la proyección de servicio es cuando hablamos de la configuración de for the front online protection 2010 esto es para los servicios que tenemos en la nube en la nueva consola vamos a tener un apartado donde podremos definir y configurar el servidor que tendríamos en la nube para configurar nuestras reglas de detección obviamente administración simplificada el panel es muy simple ya vamos a verlo en pocos minutos la descarga de los motores están automatizadas se pueden centralizar y una de las cosas que pueden hacer con for the front protection 2010 es integrarlo con system center operation manager para que el mismo desde una única consola no dé el estado de rendimiento actualización de las plataformas y si está funcionando adecuadamente repasando nuevamente en protección integral algo que ya habíamos mencionado los cinco motores con diferentes combinaciones protección a nivel de edge a nivel de haps transport y mailbox server una cosa interesante que también vamos a tener con for the front protection 2010 y se recomiendo que lo tengan activado es la reputación de IP esto permite validar el IP a nivel de DNS por lo tanto deniega la conexión de SMTP si no puede validar la reputación del IP hoy la mayoría de los servidores o equipos que hacen spam normalmente suelen utilizar equipos ADSL que no tienen sus registros de DNS adecuados un registro de DNS adecuado y una manera de evitar que su compañía entre en la lista negra de correo es que el nombre de dominio en el registro MX esté bien registrado pero también esté registrado el registro denominado inverso esto que significa que si yo busco el nombre del dominio me tiene que decir el IP o la dirección IP que corresponde a ese registro MX y si busco el registro por la dirección IP me debe devolver el nombre de DNS hemos observado en muchos proveedores que dan de alta únicamente el registro MX y no hacen el registro inverso en las compañías por lo tanto cuando la compañía empieza a enviar mails empieza a aparecer en listas negras una de las maneras de bloqueo de lo que es reputación IP es precisamente buscar el registro inverso y si el registro inverso no existe no se produce el handshake de tres vías por lo tanto el correo nunca llega al servidor de exchange porque la conexión SMTP ha sido denegada o bloqueada también podemos bloquear archivos adjuntos como archivos exe bbscript vat hemos incluido el mp3 porque hemos visto ya usuarios que se mandan archivos de música por correo electrónico y bueno cuando el lanzo de banda lo permite o la cuota de mail lo permite una manera de sanear el tráfico de correo electrónico es prohibir cierta envío o recepción de tipo de correo electrónico por ejemplo mp3 permite la fuga de información como podemos bloquear tipos de archivos una de las cuestiones fuertes Forest Farm Protection 2010 es que podemos evitar fuga de información podemos bloquear a nivel de archivos y también podemos bloquear a nivel de cuerpo del mail podemos decir que busque dentro de un archivo cierto contenido o busque en el cuerpo de mail esto está pensado para que ustedes desarrollen un proyecto de fuga de información para evitar precisamente la fuga de información es muy conocido y si buscan en internet las siglas de DLP Data Loss Prevention es una manera de que evitamos que los usuarios manden por correo electrónico información sensible el punto crítico de este tipo de proyectos es que ustedes deben armar primero el proyecto interno antes de ir a la solución es decir definir qué información es sensible para después crear las redes de filtrado repasando seguridad integrada bueno maximiza la detección sin impacto en la performance tenemos tecnologías BESAPI para lo que es examen de transporte de correo en los buzones y tenemos lo que es Forefront Protection Online para definir la estrategia de seguridad en la nube y el último pilar tenemos administración simplificada que son las mismas que hemos analizado recién rápidamente lo que tenemos es requerimiento de instalación tres puntos donde ustedes pueden implementar la plataforma ETS Transport en la DMZ correo viene de internet entra al servidor de ETS es escaneado y si cumple las reglas es reenviado hacia adentro si no queda en la cuarentena de ETS en el caso que pasa si no hubiera problema va a llegar al usuario final porque es importante también tenerlo a nivel de Has Transport no se olviden que un usuario interno podría mandar un mail con un código malicioso a otro usuario por lo tanto una solución únicamente de ETS no nos va a proteger por lo tanto Has Transport y Mailbox Server va a cuidar nuestro tráfico de correo electrónico dentro de la compañía una de las cosas que vamos a recomendar y que hoy Microsoft provee como herramienta es el Forefront para Exchange Capacity Planning Tool que ahora vamos a hacer mención que nos permite hacer requerimiento de instalación bueno recuerden que esta plataforma corre sobre 64 bits el servidor puede tener Windows 2013 server Seripac 2 y superior tengan cuidado siempre respetando los 64 bits en cuanto a memoria recuerden que la solución le pide para disponer para un correcto funcionamiento 2 GB RAM es decir que si estamos instalando sobre el mismo Exchange y tenemos todos los roles del Exchange deben disponer 2 GB RAM adicionales a lo que ya tenían planificado para el sistema operativo y para el Exchange Server para la solución de Forefront al menos 2 GB de disco de espacio libre y recuerden que va a ser necesario un poco más de espacio para que ustedes vayan almacenando y la plataforma vaya guardando las actualizaciones de cada uno de los motores obviamente si usamos 5 motores que es el límite que tenemos de actualización vamos a requerir espacio para cada uno de los motores tenganlo en cuenta porque hemos visto algunas implementaciones donde están muy ajustadas las particiones por lo tanto queda muy hemos observado que queda muy corto en espacio y hay que empezar a tuñar el servidor y empezar a mover algunas carpetas la carpeta Q de SMTP empezar a mover algunas cuarentenas para que las actualizaciones se sigan realizando las actualizaciones si no tienen espacio dejan de realizarse lo recomendado por Microsoft para lo que es el servidor es un Quark Core con 2 GHz de procesador y obviamente el Net Framework el PowerShell y el CAS si van a usar donde más bien este punto es importante es una solución que es muy poco conocida sobre todo para aquellos que ya tienen la solución funcionando me gustaría que lo analicen el Capacity Planning Tool lo pueden bajar desde el sitio web que ahí está haciendo referencia es una herramienta que nos va a permitir validar la implementación en dos estados es una planilla Excel que vamos a poder abrir y dependiendo del escenario que nosotros tengamos podemos hacer la planificación si nuestra plataforma tiene un servidor Edge o no y tenemos un solo servidor de correo electrónico dentro de la compañía debemos optar por el Standard Reference Architecture es decir el SRA este es un escenario clásico y en base a ese escenario clásico nuestra tasa de envío y recepción de correo de envase a los motores que vayan a utilizar nos va a dar la recomendación de ajuste y de hardware necesario para que el Forefront funcione adecuadamente ahora bien si tenemos un Endless y tenemos dos Mailbox Server recuerden ahora que con Excel 2010 ustedes pueden tener varios servidores donde pueden aplicar DAC y esos servidores ir usando como réplica en base de datos entonces tenemos varios servidores entonces ahí ya usaremos la opción de FPE para lo que es Enterprise es muy bueno que lo hagan antes de hacer el despliegue del Forefront para Exchange o si lo tienen implementado realicen los ajustes o el tuning en base a lo que recomienda esta herramienta van a ver que van a lograr unas cuantas mejoras y junto con esta herramienta pueden también bajar la guía de despliegue donde están las recomendaciones para hacer el despliegue de la plataforma y para poder entender por qué lleva ciertas configuraciones y cuáles son los ajustes necesarios para que la plataforma funcione correctamente hemos analizado algunos escenarios y muchas veces desactivan motores por una cuestión de rendimiento recuerden que lo ideal es que ustedes cuenten con todos los motores posibles en línea este es uno de los puntos fuertes de la plataforma por lo tanto es importante hacer el tuning recomendado para que la plataforma funcione correctamente algunos de ustedes podrán decirme bueno Enrique pero ya tenemos la plataforma funcionando hemos seguido algunos lineamientos y no sabemos dónde ajustar o dónde más tocar para que la plataforma funcione bueno yo les voy a mostrar a continuación algo que también pueden utilizar que también no es muy conocido por ustedes así como Exchange tiene el Exchange SharePoint existencia tiene o incluso la directory tiene lo que se llama Best Practical Analyzer hoy en día el Forefront también cuenta con esta solución esta solución ustedes deben bajarla de internet no viene incluida con el Forefront para Exchange bajan la solución la instalan es muy simple este es el instalador el instalador pesa muy poquito 1,58 megas lo instalan no requiere parar ningún servicio y una vez que lo hacen instalado lo ejecutan lo que trata de hacer la primera vez es bajar un template de actualización si lo hubiera si no va a comparar las buenas prácticas que tiene esta herramienta con la que ya trae vamos a ver vamos a esperar que termine verificar seguramente debería generar un error que no lo puede chequear y vamos a lanzar la verificación hemos hecho un cambio en este escenario para que precisamente de un error que yo quiero mostrar pero esta herramienta les va a permitir a ustedes hacer los ajustes necesarios para incluso contar con la herramienta de Forefront tuneada y poder entenderse y alguna cuestión de configuración que no ha sido configurada adecuadamente entonces acá le vamos a poner prueba recuerden siempre ponerle una etiqueta porque esto les va quedando almacenado para futuros análisis si quieren ir incorporando si hubo mejoras o no en base al escaneo que hayan realizado y vamos a estar corriendo unos minutitos allí para que haga el escaneo una vez que termine el escaneo nos va a mostrar los resultados y en base a eso podremos saber dónde hay que hacer ajustes hay algunos links de referencia para que ustedes puedan validar si hace falta entender por qué del ajuste hay algunos que no los pone momentáneamente pero seguramente en versiones posteriores van a traer esa recomendación recuerden que cada vez que cobran un VESPAC el analyzer le dicen no mostrar más y si no la recomendación que tendría la herramienta para ustedes bueno vamos a ver el reporte bien acá tenemos una de las cosas que yo hoy desactivé el escenario y lo vamos a ver dentro de la consola es que no hemos actualizado la lista de gusanos bien entonces ¿qué sucede? el VESPAC me está diciendo guarda la lista de gusanos no está actualizada por lo tanto si no está actualizada los escaneos pueden fallar después hay una alerta porque el servicio se paró inadecuadamente y bueno después nos dice que no hay ninguna recomendación en cuanto a memoria y el Intelligent Insight Manager está funcionando pero que está aceptado en manual bien tenemos información adicional y en Critical Issue que es donde más me interesa que ustedes siempre hagan poco bien fíjense que tenemos como importante es que no tenemos la lista de gusanos actualizadas para la validación efectivamente yo lo que hice en el día de hoy fue actualizar todos los motores pero esta lista la dejé esa actualizada para que posteriormente nosotros podamos analizar con respecto de un analyzer cuál es el error bueno espero que se haya entendido hasta allí vamos a volver al slide bien rápidamente y para comprender un poco el funcionamiento hacemos mención al escaneo o al proceso de escaneo ustedes en el proceso de escaneo van a tener que pueden realizar verificaciones con filtros desde que el que lo envía por el asunto por el archivo que viene por el tipo de archivo por palabras claves que pueden estar dentro del cuerpo o en el asunto y por usuarios que pueden estar o no permitidos entonces aparte de escanear para validar si tiene código malicioso podemos analizar y crear filtros donde podremos verificar si se cumple con alguna de estas condiciones si alguna de estas condiciones ocurren el mail automáticamente va a parar a la cuarentena una de las cosas interesantes es que ustedes pueden entrar a la cuarentena y pueden dar delivery al mail e incluso a la versión que es online la que ustedes tienen en la nube pueden darle permiso a los usuarios para que entren a su cuarentena en la nube y no esté dependiendo del administrador el pasaje de un mail a el buzón los escaneos son tanto a nivel de transporte como a través de la vesapi en lo que es el transporte tenemos agente anti-spam para saber si no es spam agente para lo que es análisis de anti-malware y otra agente que normalmente tenemos filtros los procesos de escaneo archivos buscados códigos maliciosos palabras y filtros y acciones en las cuarentenas a lo que es a nivel de la SAP framework tenemos la gente para vesapi y obviamente los mismos procesos la consola tiene tres puntos importantes uno es el monitoreo donde en el dashboard vamos a poder tener un estado de citación de nuestra plataforma de correo y a nivel de seguridad que está ocurriendo tareas que podemos aplicar y políticas que podemos definir esto es una tiene escrito en la consola que vamos a ver a continuación tenemos cuatro ítems tareas o trabajo de escaneo si están todos los servicios trabajando los enzymes fíjense que acá están en rojo porque al momento de levantar el escenario los motores estaban desactualizados el escenario que vamos a trabajar hoy está disponible para que ustedes lo bajen de la web lo bajan las máquinas virtuales lo montan sobre el improviso y las mismas máquinas virtuales a las cuales yo voy a trabajar ahora son las mismas que ustedes pueden bajar para probar el producto obviamente les vendrán quedan al primero de enero por lo tanto yo lo que hice hoy fue actualizarlas excepto una que la que ya ustedes vieron por el web practice analyzer nos dice que está sin actualizar que era la one list por lo tanto ahora vamos a tener un warning en vez de tener un rojo los estadios son siempre tres recuerden que se usa mucho en gestión de riesgo los tres estadios que es rojo alerta o grave amarillo cuidado atención y el verde que está correctamente y realmente la licencia bueno lo que vamos a hacer vamos a entrar a la consola para que ustedes puedan apreciar como funciona esto es lo que yo les comentaba recién es el escenario que ustedes pueden bajar de internet bajan las máquinas virtuales y van levantando a medida que ustedes quieran probar el escenario recuerden tener un equipo con su memoria suficiente para poder ejecutar estas máquinas y no quedarse sin equipamiento bueno vamos a entrar a Madrid vamos a cerrar la consola de practice analyzer y vamos a entrar al dashboard muy bien les presento el dashboard de forefront protection para exchange donde tenemos un pequeño árbol a la izquierda donde irá cambiando en base a las selecciones que haremos en lo que es monitoreo tareas y administración de políticas el cuerpo central y las acciones donde ustedes pueden ir tomando acciones de algunas de estas tareas por ejemplo limpiar las estadísticas a medida que se van posicionando en cada una de estas opciones ustedes van a ir viendo que cambia aquí ¿cómo hacemos? bueno seleccionan la opción show details y ustedes pueden ir viendo fíjense que aquí me ha avisado que han ido actualizando los engines bien pero me dice que no todos los engines están actualizados bien ya vamos a ver cuál es el que no está actualizado vemos este malicencia o sea que todo está en orden rápidamente tenemos un un paneo de la situación si queremos saber qué está ocurriendo en cuanto a la salud de nuestro tráfico de correo en cuanto a seguridad tenemos un sumario por bloqueo de spam cantidad de conexiones cantidad de mensajes bloqueados cantidad de mails analizados con real time en este caso tenemos 6 que han sido bloqueados de un total de 36 y cuál ha sido el objeto de su bloqueo malware filtro de archivos por el subject o por el emisor acá por el que no tenemos ninguna alerta y por transporte aquí tenemos de 56 mails escaneados tenemos 13 por malware 14 por archivos 3 por subject y 2 por palabras claves palabras que ustedes han definido como opción de filtrado y bloqueo supongamos que ustedes dicen bien no quiero esta opción que tenemos aquí pueden cerrarlo automáticamente desde allí y nos ha pasado que después nos llaman dicen oye Enrique vos sabés que me están faltando opciones bueno ustedes pueden habilitarlas bien en control gallery fíjense que no tenemos el tilde de schedule scanning summary si ponemos a tildarlo vuelve a aparecer la opción es que si sin querer ustedes han estado jugando han estado bloqueando las consolas después ustedes pueden llamarlas porque hacemos referencia a esto porque ustedes pueden definir cuáles son los objetos del dashboard que quieren para una mejor visualización acá estamos con una consola media compacta entonces por ahí ustedes pueden desactivar algunas opciones para que sean más simples muy bien esto es lo que corresponde a lo que es dashboard tenemos detalles de código malicioso cantidad de mails detectados mails purgados borrados obviamente las acciones van a depender de lo que haya venido en el mail es decir si viene un mail con un adjunto con un código malicioso y puede ser limpiado obviamente me va a poner la estadística del transporte el real time o el schedule scan cuál es la opción de limpieza ¿qué diferencia hay entre transporte y schedule scan? schedule scan suele lo van a ver que cambia la estadística cuando ustedes mandan a chequear una noche la base de datos de exchange o algún buzón en particular para saber si tiene código malicioso o buscar por algún filtro entonces ahí van a ver que cambia la estadística el real time transport trabajan en tiempo real entonces van a ver que las estadísticas se van actualizando detrás del spam cantidad de mensajes procesados bloqueados por IP en lo que hablábamos hoy de que no coincide la lista por una resolución de DNS filtrada por SMTP filtrada por enviador por contenido y en lo que es backaster filtering es algo similar es lo que se llama de BATS también funciona con los DNS y los IP a nivel de filtros ¿qué tenemos? cantidad de mensajes escaneados bien ¿cuántos mensajes han matcheado con los filtros definidos y por eso han ido para la cuarentena? bien una de las cosas que tenemos aquí que es importante para destacar antes de la próxima opción normalmente cuando se habla de la palabra incidente muchos minimizan esa palabra y si vamos al concepto de TIL hablamos que incidente lo definimos como una interrupción de un proceso entonces imaginan que si nosotros tenemos un correo electrónico que viene con un código malicioso si ese código malicioso no puede ser limpiado para nosotros a nivel de seguridad eso es un incidente por lo tanto en incidente vamos a observar todas aquellas alertas y todos aquellos bloqueos que han ido ocurriendo por el contenido del mail fíjense que a medida que yo voy seleccionando las opciones abajo tenemos detalle y acá tenemos cuál fue la causa mensaje SMTP o un real time dentro de plan del buzón saliente bien y encontró un mail que estaba por salir que tenía un código malicioso por lo tanto ese mail si fue encontrado en la carpeta saliente nunca salió porque fue removido por el real time por lo tanto es muy posible que un usuario en este caso Joe llame a la mesa de ayuda y les diga a ustedes que trató de enviar un mail y el mail no salió y que desapareció bueno en realidad le tiene que llegar a Joe una alerta si ustedes lo tienen configurado adecuadamente de manera predeterminada le llega alerta a Joe por parte de Forefront diciendo que hay un mail que ha sido removido un mail por un código malicioso y va junto a un archivo que existe que le dice cuál es la causa presumulamos que el usuario no lo ha encontrado o no lo entienda recuerden siempre visitar la carpeta incidentes bien no busquen en el exchange no paren el servicio de transporte del exchange no me le echen la culpa a los DNS que son las cuestiones que suelen ocurrir cuando no se encuentran los mails y tenemos el Forefront Protection implementado busquen aquí aquí van a encontrar la respuesta por qué ha ocurrido y si quieren encontrar el mail obviamente van a ir a la carpeta cuarentena bien que ahí vamos a tener el mail en cuarentena obviamente si tiene un código malicioso y el adjunto no ha podido ser no pudo ser limpiado por ninguno de los motores de Forefront para el exchange que va a ocurrir lo va a borrar a menos que ustedes definan que también el archivo infectado quede en la cuarentena normalmente el archivo infectado que no se puede borrar perdón no se puede curar se borra por lo tanto si ustedes reenvíen el mail que nosotros tenemos aquí bien obviamente va a ir un mail en blanco o con el contenido de texto del mail pero no va a ir el adjunto vamos a seguir analizando nuevamente la carpeta o el ítem incidente donde ustedes van a tener detalles de la detección el ID del mail eso es muy importante por si usted quiere hacer un seguimiento el tiempo el estado cuál fue la categoría por la cual el mail fue removido en este caso que es lo que vamos a probar ahora en pocos minutos usamos códigos maliciosos de prueba en este caso es el famoso virus EICAR que ustedes pueden bajar y probar en internet donde venía venía un archivo que se hacía pasar por un archivo documento bien y quien lo detectó el RALTIME bien si vamos a mensaje de detalle tenemos fecha el SAP que llevaba el mail quien lo enviaba para quien era enviado el sender IP y sender host en este caso no aparece porque es un mail enviado a sí mismo al usuario que es la prueba que vamos a hacer a continuación o sea no estamos enviando mail a otra persona ubicación interno dirección y si hubiera copias a otras personas también saldrían referenciado bien incluso si hubiera copia oculta si hacemos clic en engine details vamos a encontrar cual fue el motor que lo detectó bien y como lo figura como dos EITA acá lo tenemos también como virus buster EITA bien si pudo ser limpio o no por lo tanto el código es removido que pasa tenemos un filtro bien acá tenemos ejemplos de filtro entonces ¿por qué se lo bloqueó? y bueno porque en el filtro encontró que venía un archivo bien con la palabra al labio bien sabemos que está el código malicioso con ese nombre por lo tanto fue bloqueado de Denise y así podremos buscar otro ejemplo en cuarentena por ejemplo el subject bien vamos a ver cuál fue este claso diplomas gratuitos bien entonces en el subject seguramente vamos a ver dónde lo tenemos acá lo tenemos decía diplomas free diplomas entonces si ustedes escribían ese filtro probablemente el mail es tenido en la cuarentena este mail lo único que se puede hacer es borrar porque ya fue bloqueado bien ya aparte han pasado mucho tiempo que fueran a parar la cuarentena o sea que ya no se puede recuperar si ustedes ya fijan los mail algunos mail ah perdón esto es en cuarentena acá solamente podemos borrar el registro perdón en cuarentena podemos tratar el mail cuando pasa mucho tiempo nos quedan los registros pero acá no lo vamos a poder recuperar a eso ha sido referencia acá sí tenemos el delivery recuerden que acá es solamente incidente y acá tenemos la cuarentena bueno acá tenemos el de Ken Sánchez si nosotros queremos dar delivery le damos delivery y podemos hacer una cosa podemos hacer que se lo mande el original y también se lo mande otra persona bien se lo mande a Joe le hacemos enviar bueno acá deberíamos comprar o escribir directamente toda la casilla en el electrónico vamos a probar una por lo tanto ese mail es reenviado tengan cuidado con esto porque si es un arma doble filo para aquellos sobre todo y sus usuarios sensibles que si la compañía no tiene una buena política de tratamiento al correo electrónico hay usuarios que pueden llegar a decir que se les está expiendo el correo electrónico que se les filtra el correo por lo tanto antes de usar este tipo de herramientas y sobre todo lo que es reenvío recuerden tener ustedes a nivel corporativo una política y cumplir legalmente las leyes de su país bien normalmente se redacta una política donde uno dice que la compañía existe una solución que hace tratamiento del correo electrónico y todo código malicioso va a ser filtrado por esta solución con eso ustedes están protegidos porque no se olviden que aquí nosotros podemos borrar o enviar un mail entonces en incidentes vemos las alertas bien y aquí en cuarentena tenemos el tratamiento que podríamos darle a ese correo electrónico bien acá podemos elegir si queremos agregar o eliminar columnas fíjense que es muy simple la consola es muy fácil de utilizar bien traten de usar la misma vamos a ver acá el delivery time que no tiene nada fíjense que nosotros podemos jugar con la consola es muy ameno su uso y realmente una vez que usted tiene seteado todos los parámetros se reducen muchísimo los tiempos de administración de la plataforma bien en cuanto a configuración tenemos algunas opciones interesantes como notificación nosotros podemos nosotros podemos ante ciertas situaciones generar notificaciones al usuario interno a un recipiente al usuario externo y a un recipiente externo por una cuestión X esta cuestión X va a ser cada una de estas notificaciones que nosotros tenemos en realidad las reglas son todas iguales lo que cambia es el texto por lo cual se ha generado esta regla bien incluso esta regla si ustedes quieren pueden cambiarla y ponerla en español por ejemplo ha detectado que el mensaje supera el límite bien y a quien se lo envía si lo dejamos así se lo enviamos al administrador obviamente si lo queremos modificar y quiero enviarle a alguien más para generar alertas puedo mandarlo con copia o con copia oculta entonces ustedes tienen las opciones aquí de alertas y bueno con cada una de los incidentes que ustedes tienen lo mismo sucede con las notificaciones de ciertos eventos bien otra cosa siempre tengan en cuenta van a encontrar siempre aquí arriba cuando hacen cambios la opción save si yo salgo y no grabo fíjense que la regla que yo acabo de configurar queda desactivada bien por lo tanto siempre hagan grabar vamos a hacerlo de vuelta y ahora sí probamos ya hemos visto algunas situaciones que por ahí se olvidan de grabar obviamente esa opción de configuración la próxima vez se pierde entonces ustedes pueden configurar estas alertas y estar informado todo el tiempo obviamente recomendamos ser prudente con este tipo de alerta porque si no ustedes mismos están generando spam y después terminan configurando estas alertas a la carpeta de correo no deseado bien entonces vean definan un propietario de administración de estas alertas y no estén generando correo a ustedes que nadie después va a analizar en cuanto a los incidentes fíjense que esto es interesante porque ustedes acá pueden definir cada cuánto quieren que se purgue la lista esta lista a ver vamos a ver si vamos a hacer una esta la lista de incidentes yo puedo hacer que se purgue cada cierto periodo de tiempo cada 30 días o cuando supere el tamaño de la base esto lo definen ustedes bien fíjense que está la consola tiene cosas interesantes porque ustedes dicen ¿qué estoy configurando aquí? incidente option ¿qué es esto? entonces si no se acuerdan que hay incidente fíjense que aquí tienen la opción de ver los incidentes y acá tienen la definición de las columnas esto está diciendo que me va a borrar cada tantos días o cuando esto supere un tamaño más allá que uno tiene filtros para configurar entonces ustedes entienden que es lo que están configurando bien tengan en cuenta que si alineamos a un estándar como PCI que es un estándar de tarjeta de crédito normas ISO o el mismo COVID SOX pide logs esos logs son los que vamos a tener aquí y muchas veces piden hasta 4 meses 6 meses entonces aquí deberemos definir la pulga si no definen nada se mantiene hasta que usted lo borre y lo mismo con la cuarentena aquí así hay que tener cuidado porque esto va a crecer en base al tamaño de los mails siempre y cuando el archivo adjunto no haya sido borrado recuerde que los archivos adjunto se borran si tiene un virus bien bueno fíjense que a nivel de monitoreo es muy simple esto es bastante intuitivo no hace falta ser experto en la consola para poder definir o analizar algunas cuestiones ¿qué más tenemos? tenemos tareas más que todo son tareas a donde manda y una de las cosas importantes de la tarea a donde manda es poder escanear un buzón o toda la base de datos para saber si tenemos algún código malicioso o si hay alguien que está haciendo tratamiento incorrecto del mail por lo tanto previamente generamos un filtrado y después lo que hacemos es decir bueno quiero hacer un escaneo del buzón de YOW acá yo debería escribir todo el buzón si no hago buscar acá lo encontró entonces le digo que le hago un escaneo sobre eso y dice que recién ahí que yo tengo seleccionado me da la opción de iniciar ¿ven? si no antes no tenía nada definido acá en vez de grabar lo que tenemos es iniciar la búsqueda ¿ven? y lo que va a buscar es va a aplicar los filtros que nosotros tengamos definidos y va a analizarlo en este escaneo bueno recuerden que tienen la opción de usar todos los motores o usar el subject de motores que ustedes tengan definidos recuerden que son 5 ¿bien? o que usen uno solo eso va a depender de cómo esté funcionando la plataforma en este momento y como tarea adicional pueden que genera un texto que este texto también lo pueden cambiar para que reemplace el contenido del archivo adjunto si ha tenido código malicioso bien para que le reemplace y el usuario sepa que se ha removido un código malicioso y que le deje adjunto cuestión de que cuando lo busque más adelante no se encuentre con sorpresas en cuanto a políticas lo que tenemos aquí es la definición de cómo queremos que funcione la plataforma a nivel de mailbox si queremos usar el real time tanto el antivirus y el spyware desde ahí tenemos toda la plataforma recuerden siempre que tenemos el código malicioso como palabra completa pero hablamos de virus y gusanos y spyware por lo tanto conviene que estén seteados los dos seteados los motores que nosotros definimos como predeterminados qué acciones vamos a tener trate de limpiarlo y lo mande a cuarentena el texto que queremos poner si ha sido removido si queremos que busquen documentos en el mensaje del cuerpo que vuelva a ser un escaneo después que se ha actualizado el motor y siempre respeten los asteriscos ¿por qué decimos siempre respeten los asteriscos? porque son advertencias que le da la solución que van a impactar en el Microsoft Exchange ¿por qué? porque si yo cambio y pongo cuatro en procesos hay cuatro procesos que van a verificar la base en buzones en real time ahora bien al momento de yo agravar el servicio de information store va a ser reiniciado bien por lo tanto los usuarios van a desconectarse momentáneamente la base para aquellos usuarios que usan Noblock por ahí puede ser imprescindible si tienen los OST habilitados ahora si tenemos OWA y los usuarios no tienen OST para trabajar fuera de línea van a ver que sus correos han sido desactivados y van a ver que han perdido conexión al motor por lo tanto entonces va a haber llamadas a la mesa de ayuda por lo tanto estos cambios tienen que ser planificados bien al nivel de o bueno que no gas transport bien transporte de correo si quieren que puri o no si queremos hacer un escaneo al motor planificado y que haga un escaneo cada por ejemplo dos días con una cierta prioridad después tenemos opciones de lo que es anti-spam podemos configurar las reglas si usted tiene otra solución pueden desactivarlo y si no usan la de Forefront ahí busca las listas negras de NSBL busca si está bloqueado o no en las listas de IP yo puedo generar listas de IP bloqueados o no o permitidos supongamos que por alguna cuestión la de spam está parando algún dominio se puede agregarlo tanto por nombre como por IP si abrir y tener el sender filtering el recipient filtering todo esto es totalmente configurable aquí yo bloqueo la hotmail por ejemplo para que no se pueda mandar mes al hotmail bueno después obviamente el clásico manejo de las que ya teníamos las versiones que ya venían con el 100003 con los niveles que ya tenían filtros la configuración y creación de filtros ustedes pueden crear filtros para definir si quieren usuarios permitidos archivos permitidos palabras permitidas sender and subject vamos a poner palabras vamos a poner aquí sexo por lo tanto tengan cuidado con este tipo de cosas y sobre todo usar los wilkars porque no vaya a ser que manden un formulario donde venga nombre apellido fecha de nacimiento sexo bueno eso si viene así en este formato así lo va a bloquear bueno y acá ustedes definen y lo crean es bastante simple recuerden siempre la opción grabar si yo no lo grabo bien no no va a ser tomado en cuenta vamos a grabar como veo nos está entrando pocos minutos y algunas opciones más para observar algunas opciones adicionadas de filtros y aquí teníamos lo que yo les hacía referencia al principio del evento de hoy lo que es online protection la nube es decir estas reglas podemos aplicarla a una conexión que tengamos a un servidor que tengamos en la nube definido pero para eso debemos conectarnos de la consola lo que hacemos aquí es conectarnos a donde definimos el nombre del gateway las credenciales con las cuales vamos a conectar bien tienes que proveer el servicio y si tuviéramos que definir un servidor de internet como proxy por ejemplo un TMG a través de este servidor lo definimos y obviamente tenemos el get address para que tome los IP del data center para que sea un IP de confianza con esto ya hemos unido la consola a lo que es online protection venimos sin grabar después tenemos configuraciones globales en general bueno que esté habilitado el escaneo para todos los buzones o para lo que yo seleccione lo mismo que las carpetas públicas para aquellos que la siguen utilizando bien de nuevo fíjense los cambios ustedes cambian alguna opción y esto va provocar reinicio de algún servicio por ejemplo bien en este caso los servicios de exchange depende de donde impacte el escaneo si impacta en half-tramp si impacta en el mail en el mail en el server entonces va a impactar en esos roles vamos a los engines si queremos actualizarlo a través de una carpeta compartida o a través de internet definimos el proxy que es lo que hemos hecho aquí nosotros y cada cuanto chequeamos si hay una actualización y si vamos a opciones avanzadas lo que vamos a analizar es más abajo tenemos los motores bien fíjense que por una cuestión de performance yo lo que hice fue desactivar algunos motores nada más y si vamos a ver los enzymes vamos a ver que este motor no ha actualizado pero este motor que es el que nos dio el Vespaq Analyzer como una alerta fíjense que no está habilitado para actualizar bien entonces que deberíamos hacer nosotros buscar el motor editarlo habilitarlo para que actualice luego deberíamos o seleccionamos los motores con la tecla control y vamos a update select design o directamente le ponemos seleccionar todos lo que vamos a hacer aquí es que actualice por lo tanto eso dispara una tarea que manda actualizar lo que vamos a desgrabar de vuelta porque hemos hecho cambios que cambio hicimos bueno queremos tener esto activo y es importante tenerlo activo porque es nuestra protección de gusanos estos son los motores que tenemos funcionando y bueno lo que deberíamos ver más tarde bien es cuando se hizo el chequeo todavía no hizo la actualización te va a demorar unos minutos obviamente ahí te debería decir primero de marzo bien y deberíamos ver después que el motor de carper es que también haya actualizado ha habido una falla en la actualización no terminó de actualizar todo el motor por lo tanto ustedes si se fijan bien la plataforma es muy amigable es muy simple es muy intuitiva y les va a permitir a ustedes tener la seguridad en lo que es plataforma de correo electrónico e incluso integración con los servicios de la nube lo que vamos a hacer ahora es mandar un mail recuerden que este escenario de vuelta ustedes lo pueden bajar de internet para que lo puedan probar vamos a tratar de enviar un mail mientras esto va abriendo avanzamos con unos slides ya que nos queda poco tiempo recomendaciones para la implementación adecuada y para el correcto funcionamiento hemos visto muchos casos que hacen el despliegue no lo ajustan no lo ordenan y obviamente eso después pegan ustedes en el rendimiento al no les gusta el rendimiento empiezan a desactivar algunas cuestiones a ver tiene una herramienta completa con mucho know-how anti-malware protección de un buen nivel a nivel de transport y mailbox no tienen que estar comprando herramientas de varias marcas y ir haciendo despliegue con una consola unificada por lo tanto es importante el correcto despliegue bien sigan las best practices de microsoft yo si hace tiempo les voy a mostrar algunas guías que hay hay guías muy claras paso a paso que ustedes pueden seguir si crean reglas o filtros también sean claros no no crean filtros por crearlos crean filtros que realmente van a utilizar y sean muy claros a lo que definen como wilker es decir el comodín que van a utilizar para esos filtros porque de nuevo si uno pone por poner la palabra sexo que va a ocurrir va a venir un formulario de una persona que diga nombre Enrique Dutra fecha de nacimiento tal sexo masculino pero como viene la palabra sexo y no se incluyó alguna otra opción ese mail automáticamente queda en cuarentena por lo tanto vamos a estar cargando el tiempo al administrador para que libere esos correos define el alcance del seguimiento de información es decir esta herramienta permite crear proyectos para evitar fuga de información sean claros y clasifiquen primero la información antes de aplicar esto en una herramienta verifiquen el correcto funcionamiento de los enzymes que estén siendo actualizados que no peguen o no impacten en la performance y hagan análisis de performance bien vamos a volver a la a la demo yo lo que les quería mostrar para finalizar usen el performance monitor para verificar los enzymes hay documentos de Microsoft muy útiles donde tienen explicado todos los contadores que ustedes deberían utilizar en este caso no se olviden que cada vez que ustedes tiran un mail van a a pegarle en la performance ¿sí? aquí vamos a buscar los contadores y y acá tienen los contadores que deberían utilizar entonces instalen esos contadores bien usen los contadores para ver cómo pegan la performance haciendo un análisis con un mail con varios archivos adjuntos entonces usted va a tener el estado real de cómo va a impactar en la empresa el envío o recepción de correo vamos a mandar un mail vamos a agarrar un archivo adjunto vamos a agarrar vamos a tomar estos archivos que vienen con código malicioso allá es que nos está avisando este código puede ser malicioso si vamos a la consola fíjense cómo se nota en el transport el análisis de los motores entonces ustedes lo que deberían hacer después es verificar estos contadores con esto ustedes pueden hacer un seguimiento del rendimiento y obviamente tienen que subir las estadísticas aquí una vez que el mail haya sido enviado por lo tanto sigan las buenas prácticas la plataforma funciona muy bien pero si ustedes hacen el seguimiento de la misma no haga un despliegue desordenado porque puede llegar a haber un impacto que sea una performance bueno el mail va a demorar un ratito bien está siendo escaneado cuando llegue lo que va a hacer es actualizar aquí el contador bien para ir finalizando ya estamos sobre el tiempo les recomiendo que sigan las buenas prácticas estas son las próximas sesiones y bueno aquellos que tienen alguna duda o problema verifiquen de tener los motores adecuados y si no justosamente me manden un mail y los puedo ayudar hay mucha información en el sitio web de Microsoft está la universidad virtual de Microsoft el MBA está la carrera completa de Forefront donde ustedes pueden bajar todo el contenido para aquellos que quieran aprender a usar esta plataforma de nuevo esta plataforma la pueden bajar desde internet probarla en entornos virtuales así como hemos hecho nosotros en el día de hoy y poder analizar el comportamiento de esta plataforma desde ya por hoy nada más agradezco a todos su participación y los esperamos en la próxima sesión de la próxima sesión de la próxima sesión Gracias por ver el video.